¡No! ¡Oiga, oiga! ¡Y nos vamos! ¡Venga por acá! ¡Forte número 2! ¡Señores y señores! ¡En vivo! ¡Por la pioná típica! ¡El ente de la rumba de Panamá! ¡Nos vamos en el torrente de... ¡Yalto! ¡Oiga que bien Agustín Navarro! ¡Te ves la pioná típica! ¡Y a través del ente de la rumba! ¡En la fiesta de Isidro Mendoza! ¡Cerro Colorado! ¡Pajo Andal de Peronamén! ¡Vamos a invitar al escenario! ¡Al que expone el tema responsable de mí! ¡Hablamos de... ¡El tsunami de Colón! ¡Alquimedes Ovalle! ¡A través de... ¡La pioná típica y... ¡El ente de la rumba de Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Y el mundo! ¡Ay! ¡Y yo, juhuita, yo me! ¡Y yo, juhuita! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Muchachita! ¡De mi alma! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Ay, yo te estaré esperando! ¡Cuando a ti te toque! El rincón de la tristeza, mami Cuando aquel te bote Ay, yo te estaré observando Cuando a ti te toque El rincón de la tristeza, mami Cuando aquel te bote La tarde de cantadera Rubén Las tardes de cantadera Aún la escuchan con motivo Y en los eventos festivos Siempre implantamos banderas Se forma la gritadera Y llega el peón con valor Viene a consumir licor Y ahora existen las redes Y mientras existan ustedes Jamás morirá el folclor ¡Ahí está! ¡Ahí está! Juan Pinto Quirá ¡Ahí está! Y yo todavía no he ido a la mesa Suya mi-tunirá Ay, guitarra bella Dale un consuelo a mi vida Edwin Martín, el caballo de la cuarenta Gracias compadre por confiar en mis palabras Sin abono y sin nada Fuimos a las cabras, pensáis Bonita la fiesta Las cantaveras no han muerto Como dice mucha gente Con un público presente Se gozan como un concierto Esto que digo es muy cierto Felicitarles quisiera Por estar allí de veras Eso me hace seguir Ahora es que van a vivir Las tardes de cantadera Las tardes de cantadera Pues nos están acabando Pues nos están acabando Las cantaderas señores Porque existen promotores Que nos siguen apoyando Seguiremos avanzando Levantando esa bandera Con décima de primera Aún con lo que sucede Si por gente como ustedes No muere la cantadera No muere la cantadera Han expresado Han expresado bellas cuartetas Ya viene el caballo En la cuneta A tocar sin confines Hablamos de Edwin Martínez Para que sea la fiesta completa Señores y señores En el torrente de llanto Vamos a dejarlo El sentimiento a un lado Porque ya viene el gallino Picao 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 De Panamá Y en el torrente de gallino Picao De Panamá En la prueba De agilidad mental En el dime Que te diré A ver de qué cuero Salen más correas Le corresponde El tsunami de Colón Hablamos de Alquileres O Valle Por la pionera típica Y el este de la rumba Para Panamá Y Centroamérica Y el Pico Fue la trova No ha acabado Fue la trova No ha acabado Yo lo digo con emboso Ellos saben lo sabroso Que es un gallino Picao Yo de Colón He llegado Por algo me encuentro aquí Si para Al cantar nací Y digo con esta prosa Después de Isidro Mendoza Yo soy el que manda aquí Muchachita linda Morenita bella Vente conmigo mi vida Aunque yo te quiera de Yo soy el que manda aquí Después de Isidro Mendoza Con la nota melodiosa Yo voy a decirlo así Satisfacción Que sentí Así lo dice Rubén Quiero que se escuche bien Soy grande en mi Panamá Yo te gané allá en Lurá Y aquí te gano también Vine desde la chorrera Vine desde la chorrera Para alegrar esta barra Que me suena en la guitarra Que yo quiero cantadera Por eso es que le dijera Cuando el torrente me abraza Papi, ¿qué es lo que te pasa? Déjate de propaganda Mi amor, porque tú no mandas Ni a los perros de la casa Ella me quiere atacar Porque yo tengo un nombre Pero yo soy de esos hombres Que se ocupa su lugar Yo nací para cantar Cerrar con broche Lo dice Rubén Moreno Si quieres un hombre bueno Duerme conmigo esta noche La Virgen de Guadalupe También es patrona mía La que cuida mi poesía Ya sé que no me preocupe Quiero que se desocupe En el verso improvisado Yo no sé qué te ha pasado Parado en este terreno Si hablamos de hombres buenos Hay en Cerro Colorado Hay en Cerro Colorado También lo hay en Colón En Herrera la pasión Y en un verso improvisado Yo que de lejos he llegado Si para cantarme así Y ahora yo le digo así Con mi rima misteriosa Pues con esta gente hermosa Yo soy el que manda aquí Ya veo que no dicen nada Ya veo que no dicen nada Que le ha pasado a los dos A Ovalle y a Muñoz En la rima improvisada Hay una fanaticada Decirles esto Quería Yo si tengo melodía Yo si soy un hombre bueno Es grande Rubén Moreno Que lo escorta la policía La policía ya llegó Yo creo que te están buscando Ellos no te están cuidando Ahora se los cuento yo Y no me digas Que no Que tú sufres de avaricia Ahora traigo una noticia En el verso improvisando Yo creo que lo están buscando Por pensión alimenticia Ovalle se lo relata Siguiendo con la primicia Con pensión alimenticia Debe de sacar la plata Pues no se acaba mi data En un verso improvisado Muchacha te tengo al lado Con todos los requisitos Porque hoy haremos el perrito El pollo y el pollo asado Me busca la policía Me busca la policía Por pensión alimenticia Oíste esa noticia Eso es mentira Diría Yo si tengo melodía Soy un hombre Cachimbón Presta de vida Atención Oye bien Lo que te digo Voy a casarme contigo Pa' que pagues mi pensión Para que el público goce Para que el público goce Yo he traído mi poesía Yo hablando a la policía Y este me habla De pose Todo el mundo me conoce Cuando el torrente interprete De verso traigo un paquete Cuando el verso no se ahoga Yo no soy ninguna boga Pa' mantener a un soquete De soquete te trató De soquete te trató Y ahora que lo escuchen bien Quiero que pare Rubén La muchacha te atacó El problema se formó Yo tengo la iniciativa Y que viva, viva, viva La muchacha sin relajo Yo cojo de aquí pa' abajo Tú coges de aquí pa' arriba Ah Yo cojo de aquí pa' arriba Ahí está la garganta Que gana plata Yo cojo de ahí pa' arriba En donde está la garganta De una chica que se planta Que tiene su comitiva Y que viva, viva, viva Soy un hombre preparado Lo saben Los que han llegado Así es bonito El torrente Que viva, viva La gente Aquí en Cerro Colorado El torrente No me frena Y el que agarre Sin relajo Señores De aquí pa' abajo Agarra la parte buena Yo no vine A pasar pena En el verso Improvisado Porque sí me he preparado Para improvisar La prosa Que viva Isidro Mendoza Viva Cerro Colorado Yo demuestro Mi poder Y lo digo Sin relajo Yo cojo De allí pa' abajo Y que me mate Esa mujer Yo cumplo con mi deber Yo cumplo con mi deber Ahora nos miran las redes Ya se despide Alquimedes Y ahora le digo a mi potro Un aplauso pa' nosotros Y el más grande Y el más grande para ustedes Porque ya viene Porque ya viene el caballo viejo Con la tuneta Concierta y gallota En la nuca Oiga Venga el aplauso 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 Venga el aplauso